Según una férrea investigación del programa Viva la Vida, Anabel Pantoja y Omar Sánchez ya viven separados desde hace semanas. Desde que decidieran darse el sí, quiero el pasado mes de octubre, la pareja ha estado envuelta en infinidad de rumores de crisis. Este fin de semana, ha sido el programa Viva la Vida quien ha dado la información decisiva que confirmaría que Anabel Pantoja y Omar Sánchez ya viven separados. Tal y como ha confirmado el programa presentado por Ema García después de semanas de investigación, mientras que Omar Sánchez sigue viviendo en su casa de pozo izquierdo, la sobrina de Isabel Pantoja se encontraría instalada en un hotel de la zona. A esto habría que añadir que el canario ya no luce su anillo de casado, un gesto decisivo que acentuaría el mal momento de la pareja. Lejos de desmentirlo, Raquel Boyo, amiga íntima de Anabel, ha confirmado que ella era consciente de que existía una fuerte crisis entre el matrimonio. Tenía la impresión de que iban a durar poco, confirmaba la colaboradora dejando boquiabiertos a todos sus compañeros. Y seguía, él es muy buen niño, pero sus formas de ser son muy diferentes. Yo sabía que a Anabel se le iba a quedar chico canarias, apuntaba. Kiko Matamoros daba más luz y contaba que Anabel le pidió a su marido un cese de la convivencia coincidiendo con su regreso a Sálvame, algo que no pilló por sorpresa a Omar ya que las cosas no iban bien entre ellos desde hacía tiempo. Ahora, los fantasmas de la infidelidad revolotean alrededor de los protagonistas. Desde que pasaran por el altar el pasado 1 de octubre solo han publicado una imagen juntos en sus respectivos perfiles de Instagram, lo que despertó todas las sospechas. Por el momento, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto.